Hola, mi nombre es William Cardona, soy biólogo, estoy haciendo un recorrido por la Reserva Bonanza con Mariel Rosario y otros compañeros, trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente de Jamundí, estamos pasando aquí por una de las quebradas de la Reserva y hemos encontrado aquí un insecto que vive dentro del agua que se llama un tricóptero, no sé si lo están viendo pero lo que vemos así es una larva, la voy a vaciar para que se vea la larva, estas larvas hacen casas y transportan la casa, ustedes van a ver que él se mueve con la casita, allá adentro vive la larva, hacen la casa en este caso con hojas, lo que vemos allí son pedacitos de hojas que ella ha cortado y las pega con una seda que tienen y de esa manera se protegen, vive dentro del agua, yo las he sacado para mostrarles a ustedes pero ella vive dentro del agua aquí en este ecosistema que estamos viendo y los macroinvertebrados acuáticos o insectos acuáticos son muy importantes porque ayudan a transformar la materia orgánica, este por ejemplo se alimenta de hojas y ayudan a transformar esas hojas en alimento para otros organismos que viven en estas quebradas, estas quebradas están llenas de animales, de insectos que casi nunca los vemos y este es un tricóptero.